En el marco del Plan Navidad Segura, el comandante del Departamento de Policía del Meta dio a conocer dos casos importantes que se presentaron en las últimas horas en el departamento. Implica la vida de una persona, con la muerte por intolerancia de un señor en el municipio de Granada, este fue agredido con arma blanca por dos sujetos que resultaron siendo padre e hijo, básicamente por un hecho de intolerancia, por un tema aparentemente sentimental, hay una riña y estos sujetos lo agreden al señor hasta el punto de causarle la muerte. Luego por la presión de la policía y por la actividad investigativa se logra generar la entrega de uno de ellos, es decir, del hijo como tal, este sujeto ya se encuentra judicializado y estamos en espera de que el padre se entregue, es un tema que ya estamos manejando en el municipio de Granada y es especial porque obviamente es un hecho de intolerancia como muchos que han sucedido en los últimos días. El segundo caso se presentó en el municipio de Barranca de Upía, donde fue capturado un hombre de 43 años que es señalado de un presunto caso de abuso sexual a una menor de 14 años. La captura de este hombre se dio gracias a la investigación por parte de la Sijín. Y un segundo caso que es lamentable también, aunque es un resultado operativo, pero es un caso lamentable, tiene que ver con un vejamen exactamente de un acceso carnal contra una menorcita de edad, una menor de 13 años. ¿Cuál es la historia? En el municipio de Barranca de Upía, un sujeto al cual denominamos el motorista, debido a que es una persona que trabaja con acerrío, entra en la relación sentimental con una señora que tiene cuatro hijos, entre los cuatro hijos se encuentra hasta menorcita de edad, que en su momento contaba con 12 años. El año pasado es cuando nos percatamos o se hace la investigación, empiezan los abusos contra la niña y ella a mitad del año más o menos presenta las dolencias físicas y es así como acude al médico. A lo que acude al médico es que establecen de que se encuentra en estado de embarazo. No sin antes decir que en el mes de julio del año anterior, la Comisaría de Familia del municipio de Barranca de Upía ha iniciado ya la investigación y ha hecho una visita domiciliaria debido a que este sujeto salía con la niña, lo acompañaba ya a los establecimientos al público, le manejaba el dinero inclusive, pero digamos de momento no generó sospechas porque como ella convivía con él y técnicamente era como el padrazo, pero la gente no sospechó. Pero colocaron en conocimiento la normalidad de que fuera la niña a los establecimientos, que estuviera acompañándola a algunos sitios. Entonces la comisaría hace la visita domiciliaria pero no desperta sospechas. Todo se clarifica cuando la niña va al médico y resulta con el estado de embarazo. Ahí se dice la investigación por parte de la SIJIN, se demora porque en el mes de septiembre los niños fueron llevados a Bogotá y se encuentran en custodia del bienestar familiar, por eso la investigación se demoró y el resultado se da en las últimas horas también con la captura de este sujeto. Los cuatro niños se encuentran en la ciudad de Bogotá bajo la custodia del bienestar familiar, así como la bebé que ya va a cumplir un año de edad. Este año ya llevamos 60 capturados por delitos que tienen que ver con delitos sexuales y sobre todo contra menores niños y niñas adolescentes.